Música Amigos de Agroinforme, qué placer reencontrarnos en esta jornada de viernes 7 de abril, viernes santo, ¿no? Sí ¿Ustedes coman carne en la jornada de hoy, no? Eh, no, no, no tengo... ¿Es una tradición religiosa? No, 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 no Está bien, qué linda jornada hoy viernes, vamos a tener un gran día de jineteadas en la Rural del Prado que están comenzando a las 2 de la tarde pero actividades criollas se desarrollan a lo largo y a lo ancho del territorio nacional Parque Rubel, esto es en Canelones y después en todo el país Muchísimos lugares, bueno, de hecho hoy vamos a compartir lo que fue esta 24ª edición de la Semana Criolla de la Sociedad Nativista del Rincón en el Departamento de Río Negro Lo que sé que estuvo hace muy poco en el marco de la Expo Activa en Las Cañas Estuvimos en Las Cañas, nos quedamos ahí, era nuestro centro de operaciones íbamos muy poco porque pasábamos todo el día trabajando pero bueno, podíamos disfrutar de la piscina, de las instalaciones donde nos quedábamos Está bien, del buen beber como se dice, señores, vamos a ver, ¿te parecen Las Cañas? Cómo no, comenzamos viendo este balneario del Departamento de Río Negro El siguiente espacio es una presentación de FK Paso de los Toros ¿Qué tal amigos? Llegamos al Departamento de Río Negro A partir de este momento los invitamos a conocer la oferta del Complejo Turístico Las Cañas Este hermoso balneario que está a orillas del río Uruguay y a tan solo 8 kilómetros de Fraiventos José Luis, gracias por recibirnos en Las Cañas Un gran gusto Mauricio, un placer estar contigo, estar con la audiencia en este lugar paradisíaco Bueno, estamos con el director de turismo del gobierno de Río Negro que muy amable nos recibe en una semana particular, ¿no? Una semana con muchas actividades Una semana especialísima para el país Es, digamos, la semana donde dicen los entendidos que la gran mayoría de los uruguayos salen, van a algún lugar Muchos uruguayos, por suerte, aún siguen eligiendo el turismo interno Y dentro de eso, bueno, Río Negro tiene una propuesta realmente muy interesante para todos los gustos Y en todos los lugares, que eso es otra cosa importante Que no nos centralizamos en la capital Sino que por el contrario, quizá hay eventos tan importantes como el de Fraiventos en Jung y en San Javier y en Berlín O sea que hemos tratado de ir diseminando en el departamento a los efectos de poder captar distintos públicos Pero hoy particularmente nos queremos detener en Las Cañas Este balneario tan importante que tiene el departamento como los otros Pero hoy particularmente queremos hablar de Las Cañas Para empezar, es complejo turístico Las Cañas Queremos cambiar ese nombre de balneario porque balneario se refiere, bueno, si vamos a lo que dice el diccionario Es más referido a aguas termales y a playas y a lugares Entonces, cambiarle por complejo turístico porque es un complejo turístico Acá hay... Sí, cómo no Y pretendemos que haya turismo todo el año Este es un lugar paradisíaco, tiene un monte espectacular Las Cañas, que es quien le da el nombre, en realidad este nombre fue evolucionario Porque empezó con Las Cañitas hace muchísimos años Y después se transformó en Las Cañas, hubo un gran impulso en el primer gobierno democrático Post-ditadura del departamento de Río Negro En las manos del doctor Calminati Y le dio un gran impulso a este complejo turístico Bueno, y hoy, el intendente de la FLU tiene puesta la mira Que ya venía desde el periodo anterior Recordemos que él fue intendente desde el 2005 al 2015 Había puesto la mira en desarrollar, en volver a tener este lugar paradisíaco Como centro realmente de turismo para todo el año Por lo tanto, se está previendo una importante inversión Bueno, estamos en pocos días para terminar un nuevo local Acá en la Rotonda, que se hizo a nuevo Con apoyo del Ministerio de Turismo y de otros organismos Y bueno, y mano de obra y esfuerzo de la Intendencia Se está trabajando en todo el tema de accesibilidad De hecho, acá hay un centro de convenciones realmente muy lindo Que queremos darle accesibilidad, porque es preciosísimo Pero bueno, hoy es con escaleras Queremos darle accesibilidad en el corto plazo La Intendencia ganó un proyecto hace poco del Ministerio de Turismo En realidad fue una mención, porque el proyecto estaba tan bueno Que ganó una mención y que hoy nosotros estamos empezando a ejecutar Diversas cosas para tener una plaza accesible Que ya está en las rampas, que tenemos la silla anfibia Que tenemos, bueno, incluso en temporada, por supuesto, veraniega Los guardavidas ya están capacitados para trabajar con personas con discapacidad El centro de convenciones, y estamos recuperando el proyecto El convenio que había con el Banco de Previsión Social Porque acá tenemos un centro vacacional del Banco de Previsión Social Que hoy se usa, bueno, para alojar gente Pero que antes de pandemia estaban viniendo toda la semana Bueno, personas que cobran su jubilación o pensión por el banco Y que pueden usar este centro vacacional Y que eso era una cosa que le daba continuidad Y todo el invierno con actividades allí Pretendemos, bueno, estamos ya a punto de concretar la firma O sea que nos hemos puesto la fecha de mediados de mayo Para comenzar con ese proyecto otra vez Y que las personas afiliadas al Banco de Previsión Social puedan venir Pero además estamos haciendo todo un trabajo Que ya comenzamos con algunas instituciones de importancia Para ofrecer este centro, digamos, tanto para convenciones Como para visita de personas de la tercera edad Y cantidad de organizaciones que tienen sus afiliados Y que tienen interés en poder usar este centro espectacular Por lo tanto, venimos trabajando para que haya actividad y propuestas Durante todo el año y fundamentalmente en invierno Que haya propuestas que hagan atractivo a la gente Poder venir, disfrutar de toda esta naturaleza maravillosa Disfrutar, bueno, los recorridos por fraeventos Por supuesto, el patrimonio de la humanidad Que es el anglo, que realmente es un tesoro, una joya que tenemos ahí Que, bueno, que los turistas aprecian muchísimo Y que nosotros tenemos que poner en valor, digo, en este circuito Para que realmente sea atractivo para la gente Venir y estar varios días acá en este balneario Pero disfrutando de todo lo que tiene su entorno Hablanos de la playa La playa que tiene este centro turístico Las Cañas La playa es espectacular Porque acá tiene la tranquilidad De que caminas cuadras dentro del río Y siempre llanito Una playa segura Una playa súper segura Entonces, para la familia Para los niños es realmente espectacular Además es extensísima Tiene todas las condiciones Digamos, hemos dejado algunos lugares alejados Para que puedan aquellos personas que están con su mascota Que tienen derecho, digamos, a estar también Bueno, hemos dejado lugares Tiene una zona de camping espectacular Por lo tanto, y muy accesible Estamos a pocos metros de la playa Y además la playa tiene una cantidad de servicios Además de ser extensa De ser con una arena preciosa De tener todas las posibilidades para la familia Tiene también servicios frente a la playa Incluso algunos dentro de la propia playa Y eso hace que, bueno Que al atractivo natural Tiene esos servicios que facilitan a la gente Cuando disfruta del verano Pero como te decía Este complejo turístico Queremos que sea referencia durante todo el año Gracias, José Luis La verdad que un gusto Y disfruten de esto Durante estos días